Ay amigo, ¿qué crees que pasó? Otra vez se repitió la historia Otra vez llorando por amor Y brindando por una y por otra Otra vez con el mismo dolor Lamentando otra vez mi derrota Ay amigo, no me lo va a creer No es la primera vez que me pasa lo mismo Otra vez sufro por un querer Me dejaron llorando y herido Y en el vino encuentro la fe Va a seguir aguantando su olvido Y serán para siempre serán Ellas las causantes de todas mis penas Otra vez a llorar y llorar Y a querer tomarme todas las botellas Pero si sus labios me vuelven a hablar Yo lo más seguro es que vuelva con ella Ay amigo, no me lo va a creer No es la primera vez que me pasa lo mismo Otra vez sufro por un querer Me dejaron llorando y herido Y en el vino encuentro la fe Va a seguir aguantando su olvido Y serán para siempre serán Ellas las causantes de todas mis penas Otra vez a llorar y llorar Y a querer tomarme todas las botellas Pero si sus labios me vuelven a hablar Yo lo más seguro es que vuelva con ella Ahora lo más seguro es que vuelva con ella Gracias.